Los Terribles Dos Años Ay, mamá, ya estás aquí. ¿Me ayudas con la fiesta del bebé? Ay, chispas. Otro cumpleaños para niño. Supongo que como abuela debería estar toda entusiasmada, ¿no? Por algún motivo estoy en una enorme calma. ¿Quieres buscar en ese cajón a ver si encuentras dos velas? ¿Dos? ¿Por qué dos? ¿Es el segundo cumpleaños del niño? ¡Corran! ¡Sálvese el que pueda! ¿Pero a dónde vas, mamá? Va de salida. Es buen instinto. Déjala que se vaya. No quiero quedarme a ver a todos. ¿Por qué te vas? Te perderás la fiesta. El segundo cumpleaños no es motivo de fiesta. El bebé está entrando... en sus Terribles Dos. ¿Terribles Dos? Sí. Una fuerza extraña y malévola sujeta al niño y lo transforma en un monstruo desenfrenado y destructivo. Capaz de horrores inenarrables. Hoy es un día... negro y espeluznante. ¿Te íbamos a pedir que saltaras del pastel? El terrible segundo año. Cosas de viejas, mamá. ¿Y crees que yo soy una quinceañera? Piénsalo, Fran. Ya pasaste por esto dos veces. Robby y luego Charlene. Bien, déjame ver. Recuerdo que preparé unos números dos decorativos para los pasteles. Y luego cumplieron tres años. ¡Qué extraño! No recuerdo nada de todo ese año. A ver si yo puedo. Eh... Estaba probando el betún del pastel de dos años de Robby y... Y... Y luego amaneció y... ¿Me perdí de algo? ¡Oh, qué tonto! ¡Qué extraño! Ninguno de los dos puede recordar los dos años de los hijos. Fue tan traumático y horrible que lo bloquearon todo. Y ahora se va a repetir. ¡Tengan miedo! ¡Tengan muchísimo miedo! ¡Feliz cumpleaños, Bebe! ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Feliz cumpleaños, Abby! Ahora, hijo, hay que apagar las velas. ¡Está bueno!